Sentado al sol en aquella playa, la vi pasar con aire bello, su paso a paso era un sosiego, y su belleza me dejó ciego. La gracia enorme que desprendía, dejaba rastros de fantasía, dejaba pompas en armonía, que se volaban con alegría. Todos los ojos la perseguían, todos los chicos la pretendían, pero ella puso sus ojos en mí, y de esa manera la conocí. Me miró de una manera, que comprendí sin palabras, me cerró entre sus brazos, y recibí mil abrazos. Me pidió que la siguiera, como si la conociera, y me dio tal confianza, que la seguí, hasta su casa. Todos los ojos la perseguían, todos los chicos la pretendían, Pero ella puso sus ojos en mí, y de esa manera la conocí. Me miró de una manera que comprendí sin palabras, me cerró entre sus brazos y recibí mil abrazos. Me pidió que la siguiera como si la conociera, y me dio tal confianza que la seguí hasta su casa. Todos los ojos la perseguían, todos los chicos la pretendían, pero ella puso sus ojos en mí, y de esa manera la conocí, la conocí. Y no os cuento más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!